Oye, me salió uno. Toma una tarjeta del Dufo Polio. Confórmate. Eso es sencillo. Hola, chicos. No, no, van a reemplazarnos. No me conformé lo suficientemente rápido. No, no, no es eso. Somos ustedes, pero de otra dimensión. De una dimensión diferente. ¿Está permitido? Casi parece. Oh, mira, la revolvió. ¿Dónde estuviste? Te extrañamos mucho. Ah, piñas, él no es tu perry. Vino con nosotros. Oh, lo siento. Oye, ¿puedo abrazarlo otro poco? Es solo que, bueno, se fue un día y jamás volvió. Se fue hace mucho tiempo y estoy preocupado. Oigan, ¿saben que solo podemos hacer ruido el día del Dufens? Así que, ¿hay cuatro de ustedes aquí? Cinco contando a perry y no vi nada. Es una negación plausible. Oye, su Candace es mucho menos curiosa sobre lo que hace. ¿De qué hablas? Bueno, parece que nuestra Candace pasó todo su verano pendiente de lo que hacíamos. ¿Verano? Creo que lo prohibieron hace mucho. ¿No tienen verano? Eso es... es terrible. Verano. Suena peligroso, pero fascinante. ¿Qué es? ¿Qué es el verano? Vaca, ¿por dónde hay que empezar? Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante y más calor se nota. Verano es cada momento, adiós o de verdad. Verano es como el record, cuando quien se entiende hay que contar. Helados y refrescos fríos, ¿qué voy a tomar? Verano, ¿por dónde hay que empezar? Verano es también sin piscinas y mangueras para el calor. Verano, bicicletas y patines y descalzo estoy. ¡Ya ven! Cortis, practicas, crear nanorobotos, esos de Franky Star 3. Un todo encontrar a un país quitar, de hermanas murió o salpó. Oh, alto, creo que vamos muy rápido. Verano es juego, sin cigarras, sin monarca hay que beber. Verano, siéntate con tu hermano en el patio, bajo un gran árbol, a pensar. Es para mí lo irán. Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante y más calor se nota. Verano, es cada momento valioso de verdad. Verano, es como el record, cuando quien se tiene que contar. Verano, si me encuentro frío, ¿qué voy a tomar? Verano, ¿por dónde hay que empezar? Verano, ¿por dónde hay que empezar? Verano.